Aunque a través de redes sociales y otros medios de comunicación constantemente se presentan quejas por presuntos peritajes erróneos realizados por autoridades locales, éstas no llegan al Tribunal de Justicia Penal y Administrativa. De hecho, en todo el año no va un solo caso, reconoce su presidente Julio César Piña. Sí, nos damos cuenta, sobre todo en redes sociales, de algunos temas que ocasionalmente se están presentando en Durango, en donde ciudadanos se quejan por una deficiente aplicación de la técnica o de la ciencia en la elaboración del peritaje, pero creo yo que es por dos razones. La primera de ellas, este tipo de asuntos se resuelven a través del Ministerio Público, aplicando las normas del derecho penal procesal. Y en otras de las ocasiones, la ciudadanía desconoce que en este tribunal se puede combatir una actuación deficiente de una autoridad que pueda causarle perjuicio en su esfera de derechos y una elaboración de un peritaje de manera dolosa o deficiente, desde luego que le puede causar un perjuicio en su patrimonio o en sus bienes, derivado de que de ese peritaje depende el que el Ministerio Público o en un determinado momento el juez del ramo penal puedan determinar la responsabilidad de una de las partes de un accidente automovilístico. El magistrado hizo un llamado a la sociedad para que, en el caso de verse afectado por un cambio de peritaje, acuda a la instancia para recibir asesoría y, en su caso, interponga una controversia en la que se obliga a la autoridad a rectificar cualquier irregularidad.